La coalición latinoamericana junto a The Queen City Community Law ofrecen asistencia a través de un nuevo servicio. Según el Centro de Presupuesto y Políticas Prioritarias, cerca de 485 mil familias en Carolina del Norte se les dificulta pagar los gastos del hogar y alrededor de 30 mil propietarios de viviendas en el estado han perdido los servicios de agua, luz y gas en el mes de noviembre. Por lo tanto, la coalición latinoamericana junto a The Queen City Community Law están ofreciendo asistencia legal a través de servicios de consultoría gratis para todas aquellas personas afectadas. Nosotros maximizamos nuestros recursos para personas de bajos ingresos. Entonces, cuando las personas llaman, igual que para los otros programas que necesitan este tipo de asistencia, le hacemos una evaluación y si las personas cumplen los requisitos, que generalmente es estar bajo el nivel de pobreza que establece el gobierno federal, calificarían para nuestros servicios. Entonces, eso es el requisito principal, es que califiquen en la parte económica, que sean personas de bajos recursos. Este servicio también abarca todas aquellas personas que están en desalojo o en proceso de desalojo, en el cual José Hernández París, director ejecutivo de la coalición, nos aclara qué se debe hacer en estos casos. Hay una fase del proceso que hemos establecido. Entonces, la primera fase es la primera consulta. Bueno, que si tienen caso, no tienen caso, qué hacer en esta situación. Y eso lo hacemos gratuito para las personas que te digo que califican. Y estamos más que abiertos a que ellos, por favor, nos llamen y le damos ese tipo de consejo. Hay muchas cosas que mencionó Ismael que son dinámicas en el proceso y a veces las personas piensan que ya tienen una orden oficial y esto tiene que venir por medio de una orden de corte. Y puede que las personas no hayan recibido esa orden y como no saben el proceso, piensan que ya los pueden sacar o desalojar de sus propiedades. Y por eso es importante que hablen con un abogado y por eso es tan importante este servicio. Además, es importante destacar que la coalición, junto con la firma de abogados, les darán apoyo también a las personas indocumentadas que estén pasando por esta situación. Cuando hay un contrato civil, ese contrato extiende protección a todas las personas que están involucradas en el contrato. Entonces, tenga o no tenga documentación esos contratos. Entonces, eso quiere decir que esas protecciones son extendidas para estas personas también, ¿no? Lo que pasa es que muchas personas no saben sus derechos y no saben la protección que tienen y los derechos que tienen para defender sus casos. Entonces, estamos abiertos para hacer esas consultorías a las personas que tengan dudas para uno a uno ver los casos y ver las condiciones que están en cada caso. Para cualquier asistencia, puedes contactarlos a través de su página web, Facebook o también puedes llamar a la línea de asistencia directa de la Coalición Latinoamericana para mayor información. Para Progreso Hispano News, Fabiana Silva. Todo guau en Guau Supermarket presentó